Joder, macho. Este juego es que macho. No me apetece nada... ...seguir con esto, eh. Me da un mal rollo en el cuerpecillo. Que me pone la piel de escamas. A ver... Había conseguido la llave del patio. Ahora tengo que encontrar... ¿Dónde está la puerta? Estaba arriba, creo. Estaba arriba. Bueno. Esperemos que no me jodan mucho porque... No suele gustarme que me jodan. Abro la puerta. Y empezamos otra vez con el baile este... Para esquivar enemigos, que vaya tela. A ver... Espera, abre el mapa un momento. Y bueno, pues aquí estamos otra vez en Silent Hill. En el apartamento este... Maldito... Vale, creo que se puede abrir esa puerta. Vamos a comprobarlo en un momento. En un momento... Esto se comprueba. Perfecto. Allá vamos. Hostias tú. Balconin. Pues vamos para allá. Joder. Los arquitectos de estos edificios... Tela, eh. Tela, tela, tela. Construyen una salida de emergencia al lado de la ventana de un edificio. Luego está la niebla. Que se les fue de las manos. Joder. Aquí hay una cama vieja y rota. Cristales aquí. Y el pavo este... No creas que se inmuta, eh. Se mete aquí con dos cojones. Se mete aquí con dos cojones. Y me rastra a mí. Bueno, parece que... Parece que esto... Esto va como la seda. ¿Quieres coger la puta botella de ketchup? Vale, a ver. Una cocinita para cocinarnos aquí. Cosas interesantes Una caja fuerte Que no me apetece nada acercarme a ella Un dibujillo allí Y luego aquí está la puerta Que parece que tiene Una pinta Preciosa Y luego está esto de aquí Que más les vale que no se rompa Porque como se rompa me voy a cagar en ellos De aquí a Perú A ver, abre Coño Vale Es El puzzle está Currao currao En otros juegos Puedes mover la rueda lentamente Hasta que oyes un click Y es cuando sabes Que tienes que girar hacia el lado contrario Otro click Y así Joder macho Joder macho Joder macho Un regate regate Uy dios mio La selección española Métete aquí coño Métete Métete Ay que está cerrado Que está cerrado No puedo abrirla porque está tapeada Obvio Vamos a meternos aquí Joder Y que el otro me sigue Joder macho Joder macho Métete aquí aunque sea Pero haz algo Vale Con más Joder no tengo mapa de esta zona Sí Hijo Muéstrame el mapa de Silent Hill Sí Eso me va a venir de puta madre ahora Vale 205 ves Esta puerta no la había visto Y está cerrada igualmente Joder ¿Dónde cojones? Uy Que follada más buena Me van a hacer aquí Que hijo de puta Ahí entra Mira yo Hijo de puta Hijo de puta Eso cámbiame la cámara Cabrón Aquí no hay nada que hacer En serio Los cuartos de basura Estos son una puta mierda Exit Exit Dice Joder Y que no me cambie la cámara macho Y que no me cambie la cámara ¿Qué haces? Ha sacado la pistola De repente Uy esto Esto Ay ay ¿Me puede cambiar la cámara ahora? Eh ahí hay algo Está cerrado Hay una nota pegada en la puerta Querido Tim Tengo que hacer un recado Y debo irme Le dejo la llave de la casa Al tío David Ya sabes donde vive No No La llave está en la habitación Que está cerca de la escalera Al primer piso Joder Joder Que mal rollaco Me da esto Tío En serio Pero porque esa música que pone Es que Te ponen músicas Eh 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 ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Ojalá que no me cambies de arma Te digo Es la de las piernas locas Esta tiene que hacer unos 69 Pero de cuidado Vale a ver A ver A ver A ver A ver Que no me dejan ver Las cámaras en este juego Es que son la hostia De verdad Joder Y ahora no ¿Cómo se cambia la cámara aquí? Si es que ya no me acuerdo Ahí coño Me estoy equivocando de botón Vale Culpa mía No del juego Bueno pues parece Que vamos a tirar Un poquito por aquí A ver cuánto tardan en darme por culo Vamos a subir Un momentito Un momentito Un momentito de nada Que sí Que ya me he enterado Uy ¿Y esto? ¿Será importante? Eh es el mapa Blue Creek Apartment Ah estoy en Blue Creek Ahora Tengo un mapa del ifide Para el momento este Vamos a echarle un ojete Hay una puerta cerrada Necesito la llave Obvio Eso Bien 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 Pues vamos a subir Quiero decir Vamos a bajar al piso de abajo Obvio No vamos a bajar al piso de arriba Verás Uy 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 No puedo abrir la puerta Que hijo de puta Bien Bien ¿Cómo? ¿Qué es eso que suena? Joder macho Ah si es una araña Eh una botica Coge Coge Un momentito Vamos a inspeccionar Joder ¿Y eso? ¿Qué cojones Está pinta con spray Y eso de ahí? Oye Oye Vamos a inspeccionar la habitación Bien rápido Porque no quiero No quiero Joder ¿Qué cojones Es eso de ahí? ¿Y por qué cojones Está la puerta tirada abajo? Vamos a inspeccionar Es un momentito Como que no quiere la cosa No hay nada En la estantería Joder macho A ver esto Joder otro problema Macho Hay algo escrito En la mesa Tres brillantes monedas En cinco agujeros Están En un extremo Se halla El seductor De la mujer de Adán Sopla el viento A espaldas de la mujer Y aquel que no tiene forma El nulo De lejos los tiene que ver El anciano Junto a la serpiente No está Es a la izquierda Del prisionero Donde se pudrirá Pero no tengo monedas Macho Joder ¿Qué cojones Diseñará estas cosas? En serio Es lo más estúpido Es decir Para abrir una mesilla En tu propia casa Le pones Un sistema de seguridad Que son monedas Y encima monedas Con diseños Serio ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Joder ¿En qué cabeza cabe? Hijos de la grandísima puta Ah, vale Es para guardar Creí que me iban a hacer ahí Vamos a guardar aquí Por si acaso No quiero problemas A ver si se me bajo De la partida O algo Y no tengo Copia de seguridad Pues nada Pues Bueno, vamos ¿No? Un momentito Un momentito Vale Vamos a ir a A los pisos estos de aquí Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vamos para allá A mí mientras no me salga Pyramid Head Ni alguna cosa Rara Sí, sí ¿Qué pasa? Joder, macho ¿En serio? Joder Está tocando los cojones El bicho de abajo Y que está correteando Por el suelo Ni forma de matarlo, tío Me ha dejado Bailando A ver Voy a La chera, ¿no? Sí Ay, está cerrada De puta madre O sea Esto ha servido Para tocarme los cojones Pues vale Esta la había inspeccionado No sé Es que Ya no sé Lo que inspeccionado Y lo que no A ver Esta sí que no Estas no las he inspeccionado Y la verdad Preferiré evitarlas Pero Bien, de momento Puerta no sé Espera, espera Algún poder Montiene la puerta Cerrada desde el otro lado ¿Qué me estás contando? Algún poder Joder, me ha golpeado Ya, ya, ya Ya estamos Ya estamos jodidos ¿Pero por qué atacas así, gilipollas? Ahí, coño Remata, remata Joder Qué personaje más subnormal Qué personaje más subnormal Qué joder Qué joder Qué joder Qué me estás contando Me ha dicho Es que Pues 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 no sé Ahora sí que estoy Joder ¿Dónde me dijo La nota Que estaba la llave Porque me parece Voy a tener que ir a por la llave Coño ¿Dónde estaba la nota? Joder No No, sí Oye, en serio Tío 109 era Puede ser No, esa era la del poder Que un poder lo mantiene Andy, que le follen al poder Andy, que le follen al poder A ver en este piso lo que tenemos Vale, creo que era esta Lo de la notita Puede ser Puede ser Sí Y esta no se podrá romper Obvio Se va a poder romper esta Estoy dando demasiada lógica al juego A ver La llave está en la habitación Que está cerca De la escalera Del primer piso Es que no puedo entrar En esa En esa habitación Si es que creo Que es la habitación Que creo que es Pues nada Pues Ya me contarás ¿Qué cojones hago ahora? Cerca La habitación del primer piso Vamos a hacer una última comprobación A ver Este es el primer puto piso Este es el primer puto piso Y Se supone Que la llave está En la 109 ¿Verdad? Que es la habitación Que no puedo entrar Porque hay un puto poder Uy ¿Esto lo había explorado? Sí Se lo había explorado Sí O a lo mejor la llave está aquí Esto es una habitación Al fin y al cabo Lo que pasa es que Como no Como el tío este es tonto Esta es la 109 La puerta no se abrirá Hay un poder Me chupa la polla el poder Coño Abre la puerta Aquí tienes una Un palo Es lo malo de estos juegos Tío Que hay tantos Tantos puzzles Y tantas llaves Y tantas puertas cerradas Que al final te tiras 20 minutos dando vueltas Sobre ti mismo Y esto que no se abre Pues nada Pues volvamos No puedo ir a ningún otro lado Joder Es que Se me abrió Voy a hacer una última comprobación Que esto de aquí No me acuerdo si lo había Investigado Ah vale No puedo abrir la puerta Y aquí no hay nada Que estupidez Joder Pues nada Imagino que quieran Que vuelva a algún lado Para que me den el susto De mi vida Y quite el juego Con un control de suprimir Pero importante A ver Vamos a volver a la 203 A ver Esto no se puede abrir No puede abrir la puerta No puedes quitar las tablas 203 Joder Macho Que cambio de cámara Más brusco Relájate un poco Hombre Más estas cosas Más estas cosas Esto no tendrá Joder No me podéis dar la Joder Es que se se va a romper seguro Cuando abre la caja fuerte No me podéis dar la combinación De la puta caja fuerte Coño De verdad Yo esta gente No la entiendo A ver La puta cámara otra vez Corre 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 Vamos a ver En que planta estamos Sigue sin haber nada Quizás el paquete Ese raro Que tenía que coger Que obviamente No El muñeco No quiere coger Nada Que habitación era La que tenía que entrar Joder Tú que me he perdido Que me he perdido Joder Que me he perdido Tío Yo estoy flipando De verdad Que me he perdido Colega Que me he perdido No coño Es la 203 Donde tengo que entrar Pero es que no 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 entiendo nada En serio Joder La puta mierda De vídeo Y de Y de partida A ver 103 Este es la de la caja fuerte Uy 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 Espera 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 Parece que hay algo metido Entre el retrete ¿Lo sacarás? Joder Pues si no me das Más remedio Mira como me pegue es un susto Me cago en la puta Como me pegue es un susto Hijo de puta eh Y el tío mete la mano Y es la llave No me jodas que es la llave Parece una cartera Tiene algo parecido a una nota 12 1 14 15 Voy a apuntar eso Voy a apuntar eso A mi no me A mi no me joden A mi no me joden A ver Como un cabrón Voy a apuntar esto Pero vamos Buah 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 Perfecto Vale Tomad por culo Ojito eh Que salgo Ojo Ojo Que salgo eh Anda coño Esa es la misma habitación La de la Nota La de la caja fuerte Que diga Y yo buscando esta habitación Y que no la encontraba Y es que es la misma Bueno Ojito eh Voy a acercarme a la caja fuerte Y la voy a abrir No quiero sustos Ni quiero Nada que me haga cagarme En vuestra puta madre Eh 1 14 15 15 En serio Joder Macho Joder macho Que los controles están invertidos Aquí vaya tela A ver Coño 12 1 Joder Vaya mierda Este está currado Pero currado Currado eh Ahí 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 Tengo balas de pistola Tengo balas de pistola Tengo balas de pistola Tengo balas de pistola Una polla No tienes nada No tienes nada No has cogido nada eh Ay la hostia 88 balas de pistola Pero como pueden ser tan hijos de puta Joder Ahora me la van a liar macho Y encima No he progresado una mierda Porque esto no me ha servido Para nada Y ahora me van a joder Ahora me van a joder Ahora me van a joder Hijos de puta Voy eh No habrá nada No hay nada más No hay nada más Si te lo dices Pues te tendré que creer Oye macho Joder Mando una cantidad Impresionante De balas de pistola Y que esto no Bueno pues vamos a Vamos a volver un momentito Y que me ponen Vídeo otra vez Joder He llegado a un nivel ya Que me asusta cualquier ruido Y cualquier estupidez 202 No sé que había nada 202 Pero no quiero entrar Vamos a ver si coge La puta bolsa De una puta vez Y que no la coge Tío Y es que De verdad No hay quien lo entienda No hay quien lo entienda Si es que no tengo No tengo más a donde ir Joder macho Vamos a bajar Como odio bloquearme los juegos De verdad Es que Te hacen perder el tiempo De una manera Y esta no Esta puerta no se abre He usado la llave del patio Ah pues si que se abre Si que se abre Si Si que se abre Si Y ojo Que esto es un pasillito importante No me deja subir El escalón Coño ¿Quieres ponerme bien la cámara? Coño Ahí Joder Vaya tela Vaya tela de personaje Y de la hostia bendita Keep out of the grass No desde luego Porque no puedo subir Vale Este es el diseño del patio Podemos entrar en estas habitaciones Perfecto Podemos explorar esto Incluso ahí hay una puerta Joder Verás Verás La próxima vez que se me ocurra Grabar un juego de estos De survival Me lo voy a pensar Me lo voy a pensar Prefiero jugar a A juegos de Barbie A ver Joder No si aquí también me joderán No si espérate que aquí también me joderán Míralo Pero porque puede ser ¿Cómo puede ser tan lento atacando? Coño Vaya protagonista Es que de verdad No me explico Vaya tela Puede ser tan jodidamente lento atacando la hostia Bueno va Ya tenemos progreso Y más balas de pistola Venga Fiesta Fiesta Hay un follito turístico de la población Bienvenido a Silent Hill Silent Hill Pequeño y tranquilo A la ciudad turística A orillas de un lago Le damos la bienvenida Tómese un descanso en su ajetrado de vida Y disfrute unas tranquilas vacaciones Hileras de pintorescas casas antiguas Un magnífico paisaje montañoso Y un lago que muestra las distintas facetas de su belleza A lo largo del día Desde el amanecer Al atardecer Y la puesta de sol Silent Hill le emocionará Y le llenará de un sentimiento de profunda paz Espero que su estancia sea agradable Y sus recuerdos perduren siempre Editor Roger Wimark Todo mentira, hijo puta Todo mentira Y he entrado aquí Para una mierda de folleto Balas de pistola Pues vale Pues de puta madre Pues vámonos Esto por supuesto no se abre Imagino que se abrirá más tarde O igual, ¿no? Bien Vamos a inspeccionar Las dos habitaciones que me faltan Y luego subo Corre, corre, corre Joder, macho Te has llevado toda la mierda esa Así no, ¿eh? Así no ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso que suena? Hostia, macho Joder Me cago en los de Konami Y en su puta madre Y más balas de pistola, niño Más balas de pistola La hostia Parece que es el mejor Verás Verás ¿Qué cojones? ¿Qué haces? No me vas a decir Ni hola ni nada No fui yo Yo no lo hice ¿Qué? ¿Qué? No puedo hacer nada Yo, yo, yo Siento Era así cuando llegué aquí Mi, uh Mi nombre es James James Sunderbart ¡Vaya tela! ¿Quién es ese hombre muerto en la cocina? No lo hice. Yo juro que no me maté a nadie. No te vienes amigos con ese piramide rojo. Nos ha jodido. El piramide rojo, creo. No sé de qué estás hablando. Honestamente. Pero vi algunos monstruos extraños. Joder, díndelo a mí. Me han escupido. Me han golpeado. Y lo dice un tío con un... Con una vara. Joder, macho, ¿en serio? ¿Cuánto vas a vomitar? Joder. ¿Para qué ha servido eso? Me llevan a otra habitación. Vamos a investigar esto. La pared está cubierta de bóster. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Vale, no sirve para nada esto. Un armario ahí. Y que sí. Una pelota de fútbol. Luego este de este payaso aquí metido. Eddie, ¿estás bien? Sí, creo que sí. Pues yo me voy, ¿eh? Tú pésatelo bien ahí dentro, pero yo me voy. Joder, es que las habitaciones son iguales, macho. Bueno, pues... Espera, joder, macho. ¡Qué rayada! Joder, atravesa la misma puta puerta cuatro veces ya, macho. Venga, vámonos, anda, vámonos. Vámonos. Bien, a ver. Ahora... ¡Uy! Ahí hay una habitación. Vamos a ir antes de que los... ...quilipollas estos vengan. Joder. Joder. ¡Me cago en la puta! No, pues esto... Esto se acaba, ¿eh? A mí estos no me joden. A mí estos no me joden, ¿eh? Ah, pues mira. Me voy a salvar. Esa puerta la había investigado. Sí. Vale. Ahora está abierto. Bien. Exploremos un poquito. Me dan dos opciones. Vale, me dan una opción. Y la voy a coger, pero gustoso. Joder, macho. Uy, qué mal cuerpo me está entrando. Mira, hay una opción para guardar ahí. Voy a aprovecharla. Espero que no te importe. Pero voy a aprovecharla. Un momento, un momento, un momento. Coño, ¿sí estoy donde el reloj? ¿Y dónde está aquí la opción para guardar? Ah, aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Subamos Creo que voy a tener que volver a... Joder, voy a tener que regresar al patio Porque esto no tiene pinta de que... Míralo, aquí ya está Pues nada, pues regresemos al patio Que tenía una pinta estupenda el patio, eh Tenía unas vistas... Uff Dan unas ganas de... De rebozarse... En la niebla... Con los bichos y todo de ahí, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno